Cholitas de mi Perú Mulatas criollas también Parchulitas de mi Perú ¿Te confundí yo? No, ella se contó en la otra parte de la canción Sí, está bien, las dos Bueno, empecemos, no, aparte arrancamos mal Empezamos grabando ¿Dónde está? Bueno, bueno ¿Cuándo? Ah, sí, la intro ¿Cuándo? 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 Mi corazón En un eco di amor de nada y libertad M trotzdem a gozar Mi cuerpo no callará Su Campo milenario Pues sabe que la vida de luna la paya se liberará Pues sabe que la vida de luna que se liberará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!